¡Fuertes aplausos también para Mariano Hamilton, que está con nosotros! Mariano, buen amigo! ¡Illanto! ¡Illanto la pregunta! ¿Tu otra mitad? ¡Illanto! ¡Jomilton! ¿Se llama? Bueno, nos divinimos. Bueno, la opinión. ¿Maradona está en condiciones de volver a la selección? Yo voy a decir exactamente lo mismo que dije hace tres meses, cuando terminó el Mundial, o dos meses sin moneda. Para mí Maradona debería seguir con determinadas condiciones. Esas condiciones son rodearlo de un cuerpo técnico más capacitado del que tenía, que fue lo que se vino hablando durante todo este tiempo, que Maradona rechazó de plano cuando Grondona tuvo la primera reunión. ¿Y vos pensás conociendo a los protagonistas, conociendo a Maradona, a Grondona, el contexto que hay? ¿Pensás que están dadas las condiciones como para que se genere ese contacto entre Maradona y Grondona? Maradona, Grondona, Bilardo son personas que se han peleado y amigado durante los últimos 30 años 25 veces. Así que no me parece que haya ocurrido nada decisivo como para que no pueda haber un arreglo. Lo que sí cambió es la posición de los supuestos colaboradores de Maradona. Diego dijo ahora... ¿Y no hay una traición ahí entonces? Porque en su momento planteó, si me tocan el aguatero yo me voy. Y ahora, digo, yo también quiero que vuelva Diego, pero... Yo no hablaría en términos tan drásticos como traición. Hay como posiciones frente a Maradona y su propia vida y sus propias circunstancias, donde hace lo que puede como cualquier humano en este tipo de cosas. Igual también hubo muchos pronunciamientos de jugadores que apoyaron públicamente a Batista. Y eso también complica un poco el tema. Bueno, esto es lo que yo decía. Cambió un poco el escenario de hace dos meses esta parte de los posibles colaboradores de Maradona. En algún momento se habría hablado de Gamboa, de Mohamed, de diferentes alternativas, de muchachos bastante más capacitados que Mancuso para poder acompañarlo. Pero ahora me parece que la persona que se posiciona para ocupar ese lugar es Batista, lo que implicaría un arreglo entre Batista y Maradona. Dentro de la entrevista también Maradona dijo que tiene el apoyo de Néstor y de Cristina. Y hace una semana atrás se reunió con Néstor en Olivo. ¿Es un factor importante ese o no? Grondona es una persona susceptible a los estímulos políticos. Y más en este caso donde el fútbol para todos está en vigencia. Ya que lo mencionas a Grondona, ¿no es más negocio, en términos de lo que Grondona entiende como negocio, tenerlo a Maradona en el banco de la selección? ¿Por qué no a Batista? Sí, también es más negocio porque va a haber mejor cachet para la selección para jugar diferentes partidos, pero también es tener un kilo de trotil sentado al lado. Sentado al lado tuyo. Es un tema, porque Maradona es medio manejable. Bueno, a mí me pareció bueno de Maradona que diga, estoy desesperado, ¿no? Esa frase habla de su estado y que realmente asume, ¿no? Que por más que en un momento dijo, yo me voy con mis... Y ahora estoy desesperado, acepto lo que venga, estoy desesperado, quiero estar en la selección. Es que para mí lo curioso no fue, no es que Maradona diga ahora esto, lo curioso fue que en el momento de la reunión con Grondona se haya plantado y decir, no, a mis colaboradores no me los toquen y bla, bla, bla. Bueno, pero estaba muy caliente, lo que sí, más allá de todas las cosas de idas y vueltas que se le dice a Maradona y qué sé yo, es siempre muy coherente, con el tema de la selección siempre se jugó al 100%, ¿no? Como jugador, puso su físico, como técnico, con las buenas y malas, ¿eh? Digamos, él siempre confió en algo que él pensaba y lo llevó a cabo como pudo, digamos, pero... Y hay algo que es cierto lo que dice, esta es mi selección, porque es básicamente la base de la selección, es la selección de Maradona, con algunos cambios importantes, tácticos, aciertos por parte de Batista, pero es la selección de Diego, Diego la siente como propia, ¿no? Sí, sí. Digamos, esa jugada de ponerlo a Tevez, a Messi y a Higuaín juntos, es de él, ¿eh? Claro, no, el Beto Alonso. ¿Quién viene? Diego Armando Maradona, está con nosotros. ¡Fueltos aplausos, Diego! ¡Espectacular, espectacular! ¿Puedes saludar al señor Mariano Hamilton, por favor? No se ha malgatado. ¿Para tener higuita? ¡Es igual! Me faltan los auriculares de costado acá. Estoy re caliente. ¿Ves? La barba de Leuco, ¿eh? Estoy re caliente. Está re caliente, ¿por qué? La tengo adentro. Raro, ¿no? Me gana de dirigir la selección, la tengo bien adentro. ¡Ah, mi hermano! Bien, bien, bien. Extraño a mis fieras. A las fieras. Tengo once fieras. A Di María no lo quería. ¿Eh? ¿Cómo? A Di María no lo quería. No te escucho, ¿cómo? A Di María no lo quería. Igual, es igual, ¿eh? Me lo criticaban. ¿Qué? Me lo criticaban. A Pipita no lo quería. ¿A quién? A Pipita no lo quería. ¿Quién es Pipita? Pipita. Pipita. Pipita, a Pipita. A Pipita no lo quería. A Batista no lo creo yo. ¿A quién? A Batista no lo creo yo. A Batista no lo creo yo. Está bien. A Batista lo vas a sacar Fidel. El Chicho no existe. Por favor, el Chicho. Es menos serio que el Chachichichochu. De... ¡Se le ve claro! ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo porque está muy bien. ¿Cómo es? Para Andy. Chachichichochu. De Amigachu. ¡Atención!